Bienvenido a la clase de hoy Continuando con los ejercicios de geometría analítica Aquí tenemos el ejercicio número 3 que dice lo siguiente Dice, la gráfica que corresponde a la ecuación general de la recta menos 2x más 3y menos 12 igual a 0 es Entonces aquí vemos el ejercicio A, el ejercicio B, C y D Entonces aquí vemos que por ejemplo la gráfica A pasa por, es una, tiene pendiente positiva y pasa por 1, 2, 3, 4, por menos 5 La B, tiene una pendiente negativa y pasa por 4 La C, que es una pendiente positiva y pasa también por 4 y la D, que es una pendiente negativa y pasa por menos 4 Entonces para saber cuál es vamos a, vamos a espejar la Y para ver qué pendiente es, si es negativa o positiva y por dónde pasa en Y ¿Sí? Entonces aquí vamos a espejar de esta ecuación vamos a espejar la Y y vamos a decir lo siguiente aquí lo vamos a escribir es, menos 2x más 3y menos 12 igual a 0 bueno, aquí vamos a espejar la Y primero dejamos la, el menos 2x del primer miembro lo pasamos al segundo término al segundo miembro y pasa positiva y el menos 12 también pasa positivo nos va a quedar 3y es igual a 2x más 12 muy bien, ahora el 3 que está multiplicando la Y va a pasar a dividir Y es igual a 2x más 12 entre 3 muy bien entonces aquí este 3 quiere decir que está dividiendo al 12x y al 12 entonces hacemos las divisiones individuales Y es igual aquí sería 2 tercios de X más 12 entre 3 a 4 y esta es la ecuación de la recta en su forma ordinaria entonces aquí vemos que al decir 2 tercios quiere decir que la pendiente es positiva y pasa por 4 en Y entonces vamos a ver cuál es la que corresponde o cuál es la que corresponde esta que pasa por menos 4 esta decimos que no es esta que pasa por 4 pues vemos que puede ser pero la pendiente es negativa entonces esta decimos que tampoco es esta que pasa por 4 y la pendiente es positiva entonces vemos que esa se cumple entonces tenemos que se cumple y esta que pasa por menos 4 entonces quiere decir que esta tampoco es entonces vemos que la única que pasa por 4 y es una pendiente positiva que va de izquierda a derecha y abajo hacia arriba es la C entonces simplemente aquí decimos que la respuesta la respuesta es igual a la letra C y esa es la que escogeríamos muy bien sigamos adelante no se vaya no se va a decir no se va a decir